Esto hay que decirlo sin esconderse nada. Gonzalo Plata, por ejemplo. Y se los voy a decir porque lo viví. Se lo dije al hermano. Lo llamamos de una joya. Es un crack, sí. ¿Cuántos años tiene? 20. Puede jugar hasta los 40 años. Puede ser. Pero alguien se ha preguntado si es un tipo que tiene disciplina. Yo estuve en la casa de la selección. Estuve en la casa de la selección. Y yo se lo dije al hermano. ¿Cómo es que un chico llega primero Echner, que es el capitán, y es el último en llegar, pateando al perro? Sin saludar a los guardias. Pero, Carlos, la mejor disciplina no es la que se demuestre en el campo de juego. Porque de qué le vale tener a favor. Pero si en el campo de la selección. La mejor disciplina es llegar a un desaludado. ¿A ti no te gustó la actitud de él en la casa de la selección? Guachito, Maradona pudo haber sido todos los drogadictos que usted quiera. Pudo, pero igual fue. Pudo haber sido todos los drogadictos que usted quiera. Pero Maradona cuando entraba saludaba al portero, saludaba a la cocinera, saludaba al parrillero. Es que nosotros creemos que la disciplina en un deportista solamente está en el saludo, en no beber de pesca, en no practicar el hedonismo y la disciplina para mí. No va por esa andación. Llegó ahora el tiempo, rapidito, Carlos. Solo una. Yo quería preguntar a Carlos lo conozco desde que nació en el fútbol. ¿Ha dejado suyo abogado? No, no es amigo, amigo. Yo soy el padrino. Cualquiera no es amigo. Cualquiera no es amigo. Carlos, Bad Kissinger. Antes de Bad Kissinger, Alemania, Mundial. La noche anterior de ir, ¿se acuerdan que tuvieron un libro? Ustedes todos se me acercaron, Iván, contigo y todos los muchachos. Habla con el profesor Suárez. Nosotros queremos jugar. Tenían amarilla. Nosotros le ganamos a Alemania. Ese equipo estaba flecha. Yo fui y hablé con Suárez en la habitación. Profe, los muchachos me acaban de decir que he comunicado, acá está el mensajero, no me mate a mí, no se mata al mensajero, no se enoje conmigo. Pero ustedes todos quieren jugar ante Alemania porque le van a ganar a Alemania y quieren evitar Inglaterra. No porque tienen temor, sino que le toca a Suecia. Entonces, el profesor, 30 minutos, 45 minutos, no había quien lo convenza. No, dice, van los suplentes porque este equipo, nosotros vamos contra Inglaterra. 3-0. Fuimos contra Inglaterra. Error histórico. Sí, señor. De acuerdo, error histórico. Se enojó conmigo Suárez, después no me hablaba. Y Aguinaga estaba de acuerdo.